Cristiano Dal sigue con paso firme en su carrera musical, muestra de ello, es el éxito que ha tenido con su nuevo tema Ya no somos ni seres Ay, 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 va teniendo el lugar número uno a solo 13 días de su lanzamiento El sonorese continúa con la fusión del mariachi con distintos géneros como el pop, la salsa y hasta el hip hop Y es que en esta ocasión se rumora que podría estar trabajando en una nueva colaboración de la mano de Equit Un grupo que es originario de Los Ángeles, California, de lo cual Cristiano Dal se declara hartamente fan Y que son nacidos en Michoacán, arriba Michoacán ¡Sí, señor! Esta colaboración podría formar parte del álbum Porajido y sin duda sería un gran tema para poder cantar de principio a fin Oye, a Equit ya lo estuvimos aquí en Bandamax y la neta, aparte de que son unos tipazos, tienen tan buena módica Y son muy pilas para eso de andar rapeando y cantar Y su especialidad es fusionar canciones anteriores y meterle un toque diferente Hicieron la carencia con Grupo Codiciado Está muy bueno todo lo que trae Acu y también y veremos qué hacen con Cristiano Dal ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.